Bienvenidos, por fin tenemos aquí la clase de la rectificación cervical. No solamente vamos a hablar de la rectificación cervical, sino también vamos a hablar de las discopatías, como las protusiones y las hernias discales, y la artrosis cervical. Y al final no solo hablaremos de las causas, sino hablaremos también de los ejercicios que uno tiene que hacer cuando tiene estas afecciones. Así que espérate hasta el final, no te pierdas todo el contenido porque así entenderás bien los ejercicios. Eso es, qué ganas. Por fin, vamos allá. Antes de nada vamos a comentar unas reflexiones que creemos que son importantes. ¿Cómo están tus cervicales realmente? ¿Te lo has planteado? ¿Sabes cómo están? ¿Tienes una radiografía de ellas para saber exactamente cómo están estructuradas y si tienen alguna afección? ¿Crees que tu práctica las beneficia, tu práctica física? ¿Crees que por practicar yoga o pilates estás protegido? Creo que todos tendríamos que hacernos estas preguntas. Y como última, te planteamos lo siguiente. ¿Aceptas el reto de estudiar con datos? Eso es, sí. Y no vale mirar en el espejo y decir, no, parece que está bien, ah, no, parece que estoy recta. No tengo síntomas. Sí, eso es. Ahora veremos, ahora veremos. Ok, ahí tenemos una curvatura cervical normal con unos discos en buen estado, no hay artrosis, esa es la misma radiografía, es que esa radiografía no es la que sea la de OR, pero la hemos superpuesto en la imagen de OR. Entonces, ahí tenemos las diferentes vértebras cervicales, de C1 a C7 y tenemos los espacios discales. Sabemos que los discos no se ven en las radiografías, pero sí se ven en el lugar que ocupan. Hemos hablado de esto un poco más ampliamente en el vídeo de las radiografías lumbares, que lo puedes encontrar aquí en la tarjeta, ¿de acuerdo? Si no lo has visto. Entonces, fíjate cómo, digamos, esos espacios que ocupan los discos intervertebrales tienen que ser de nivel a nivel, conforme bajamos, como mínimo más grueso que el anterior o, o sea, como mínimo igual de grueso que el anterior o más grueso que el anterior, tal como vemos aquí. Entonces, consideramos que esta es una radiografía normal por la curvatura, que ahora acabaremos de ver, y porque los discos tienen una anchura suficiente de nivel a nivel. Tenemos aquí los bordes redondeados de las vértebras, que tienen que ser así. Esto nos está indicando que son vértebras que no están deformadas por la artrosis, ¿de acuerdo? Ya veremos la diferencia con las radiografías que veremos a continuación. Y la curvatura, la curvatura cervical, que esa curvatura se puede medir desde C1, desde la primera vértebra cervical, o desde C2, desde la plataforma inferior del cuerpo vertebral de C2. Eso es tan sencillo como que, si estos son dos vértebras, pues esta superficie inferior del cuerpo vertebral, a partir de aquí se traza la línea paralela, una de las líneas, y la otra se traza debajo del cuerpo vertebral de C7. Hay personas que lo hacen en C1, pero es más difícil porque siempre queda un poco más emborronado, entonces es muy fácil identificar el borde inferior de C2. Y ese ángulo se le llama el ángulo de COP, para medir las curvaturas de la columna vertebral, y tiene que estar situado entre 25 y 40 grados. Cuanto más enderezada esté la curvatura, más rectificada, más recta, más estaremos situados cerca de los 25 grados, o incluso menos, y cuanto más acentuada, pues más cerca de los 40 grados, o los superaremos. De tal manera que cuanto más cerca de los 40 grados, tenemos una tendencia hiperlordótica cervical, un aumento de la curvatura, y cuanto más cerca de los 25 grados, o más bajos, estaremos más en una rectificación de la curvatura cervical. Pero eso es bueno, ¿no?, la rectificación, la columna tiene que estar recta, ¿no? No tiene que estar recta, ninguna de las curvaturas de la columna vertebral vistas de perfil tienen que estar rectas, tienen que tener unas curvaturas porque esas curvaturas tienen una función muy específica, y una de ellas es la de amortiguar las cargas que ejercemos sobre la columna al correr, saltar, incluso al caminar, la columna se comporta como un muelle, y necesitamos, son imprescindibles. La columna vertebral es 10 veces más resistente a las fuerzas compresivas gracias a esas curvaturas. Y además, están preparadas la curvatura cervical y lumbar para apoyarse en las articulaciones interapofisarias, en esas articulaciones que están aquí detrás. Todo lo que significa rectificar, todo lo que significa enderezar esa curvatura, va a significar incremento de la presión de los discos intervertebrales, y veremos que acabarán herniándose. Lo vamos a ver en las pruebas complementarias radiografías y TAC que tenemos preparado a continuación. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, a partir de las cuales hemos sacado esta metodología de medición, pero es una metodología de medición que es la que impera en el mundo científico-sanitario. Ok, entonces vamos a analizar 52 radiografías, vamos a ir por encima, no vamos a ir así al detalle de cada una de ellas, pero la cuestión es la siguiente, que nosotros ofrecemos certificaciones, FISIUM, tanto de lesiones y patologías, escoliosis, cadenas musculares y emociones, pero bueno, entre el año 2018 y 2019, le pedimos a todos nuestros alumnos de todos los países que cursaban la certificación de lesiones y patologías que se hicieran una radiografía para ver el estado de su curvatura cervical, de sus discos, si tenían o no artrosis, con independencia de si tenían síntomas o no, es decir, que todo el mundo las trajera porque era una oportunidad para que en clase mismo pudiéramos analizar esas radiografías. ¿Por qué lo hicimos? Sí, hay que decir que la mayoría trajeron una radiografía sin tener ningún síntoma. Eso es. O sea, lo trajeron porque lo pedimos para la certificación, no porque te sufrieron de dolor o una lesión o nada. Eso es. ¿Y por qué hicimos esto? ¿Por qué solicitamos a nuestros alumnos esas radiografías? Porque sospechábamos algo. Ya llevamos muchos años metidos en la profesión. Yo personalmente llevo más de 23 años, creo que son 24 o 25 años, desde el 98, en la práctica clínica, atendiendo a personas y muchas, muchas de ellas son profesores de yoga, de pilates, entrenadores deportivos, porque sobre todo es en el sector en el que me he movido y he visto unos determinados patrones que se repetían muy frecuentemente. Y en la región cervical se repetía muy frecuentemente la rectificación cervical, las patologías cervicales. Vamos a adentrarnos ahora en una situación apasionante, es súper, súper interesante. Entonces, te pido, por favor, que te abras a la experiencia. No estamos aquí para criticar para nada ninguna disciplina. Al contrario, nosotros amamos estas disciplinas, somos practicantes también. Lo que pasa es que lo que queremos es aportar un poco de luz o algún granito, algún de arena, alguna semillita, porque vemos que hay cosas que no encajan. Y aquí traemos evidencias, evidencias para ejemplificar que realmente hay algo que no se está haciendo bien. Vamos allá. Vamos ahora a analizar esas 52 radiografías, ya sabiendo lo que es una radiografía normal, vista de perfil, la curvatura, los ángulos, los espacios discales, las vértebras redondeadas. Pero antes, fíjate aquí, se ve claramente la imagen de la izquierda como ese conjunto vertebral, esas vértebras cervicales tienen una curvatura lordótica normal, y la de la derecha, rectificada, está enderezada. Rectificado no quiere decir que es algo que pasa de estar mal a estar bien. Cuando rectificamos algo es porque lo mejoramos. En este caso, en la columna vertebral no funciona así. Es decir, algo rectificado es que sale de la normalidad. No sé por qué utilizaron este término para ejemplificar, para etiquetar este tipo de alteración biomecánica, porque nos induce a error, nos puede parecer que es algo correcto, pero una rectificación es un enderezamiento y veremos que tiene una serie de problemáticas, que las vamos a ver a continuación. Tenemos aquí el primer set de radiografías, ¿de acuerdo? Fijémonos, tenemos los nombres de las personas, evidentemente no hemos puesto los apellidos, pero fíjate, por ejemplo, la primera radiografía de Cristina. Fíjate cómo evidentemente aparecen las vértebras totalmente enderezadas y tenemos la primera vértebra cervical, segunda vértebra cervical, y fijémonos el primer disco de la columna vertebral, cómo tiene una altura determinada. Aquí tenemos una altura más o menos similar a la anterior, lo mismo. Y fíjate aquí cómo se ha reducido clarísimamente esa altura discal, con lo cual tenemos aquí un problema discal. Tenemos una protusión, una hernia discal, como mínimo una degeneración discal. Por eso hemos puesto esta flechita naranja, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, vamos a ver si podemos sacar esta columna vertebral, la vamos a poner aquí, eso es, la pongo así doblada para que pueda salir bien en escena. Tenemos aquí la curvatura cervical. Entonces, todo lo que sea enderezamiento de la columna vertebral, de la columna cervical o lumbar, lo que va a hacer es trasladar trasladar las cargas de las articulaciones interapofisarias a los discos intervertebrales. Los va a comprimir de manera crónica en el tiempo, porque una vez se establece la rectificación cervical, permanece ahí a no ser que hagamos algo para evitarlo. Y tantas horas, durante tantas semanas y meses, al final esa compresión discal, estas esponjitas muy ricas en agua, se van deshinchando, van perdiendo agua, se van deteriorando y al final acaban herniándose o protuyéndose. Es decir, esa presión anterior de los discos intervertebrales es como si yo apretara una aceituna, como si los discos fueran una aceituna y yo la apretara desde delante, ¿verdad que el hueso iría hacia atrás? Pues eso ocurre con los discos de tanta presión anterior, el núcleo del disco se desplaza hacia atrás, es por eso que la grandísima mayoría de hernias son posteriores o posterolaterales, llegando a comprimir o la médula o alguna de las raíces nerviosas, teniendo esa potencialidad. ¿De acuerdo? Dejamos esto aquí. Entonces, esa es la radiografía de Cristina. Fijémonos en la de Iriana, cómo también se aprecia esa rectificación total. Sí que en los últimos segmentos vertebrales hay un poquito de curvatura, pero rectificación. Los discos sí que aparecen con una buena altura en este caso. Concepción. Fíjate cómo... Pero también depende de la edad. Por supuesto. Esto tiende a evolucionar si no adivinamos las causas que lo están produciendo, que hablaremos luego de cuáles son las causas. Exactamente, pero si se sigue con esa rectificación una década más, es más fácil que llegue al mismo estilo de Cristina. O sea, que realmente va a deshidratar los discos, se van a comprimir y con eso van a perder altura y con el tiempo, pues, protusión y hernia. Ese es un puntazo. Ahí está. Lo iba a comentar más adelante, pero es mucho mejor comentarlo aquí, por supuesto, para situarnos. Gracias, Sor. Entonces, ¿esto qué no quiere decir? Que el hecho de que no tenga una discopatía o artrosis esa persona, pues, o que sea joven o que lleve relativamente poco tiempo con esa rectificación cervical. Pero a la larga, una rectificación cervical nos va a llevar a discopatías y artrosis. Sí o sí. Fijémonos en Concepción, por ejemplo. Tenemos una buena curvatura abajo, pero arriba ya no solo es que esté enderezada, sino es que está invertida, está flexionada. Y fijémonos ya los estragos que está haciendo esta situación. Es decir, aquí tenemos la altura del disco correcta. Fijémonos aquí cómo ha disminuido claramente. Aquí también. Y fijémonos cómo empieza ya a deformarse la vértebra generando los picos del oro u osteofitos. Aquí se ve mucho más claro, aquí atrás. No son redonditas las vértebras, con lo cual estos picos lo que van a hacer es que tienen esa potencialidad compresiva sobre las raíces nerviosas y podemos empezar a experimentar dolor u hormigueo a lo largo de la extremidad superior. Entonces, fijémonos en la siguiente radiografía de Fabiana. También tenemos aquí una curvatura más o menos que se inicia aceptable, pero aquí ya se, digamos, se invierte. En lugar de estar rectificada, va un paso más allá y se flexiona. Entonces, fíjate cómo tenemos esa pérdida de altura del disco. Aquí queda más evidente. Cómo tenemos esa artrosis ya que empieza a aparecer. Está perdiendo la forma roma redondeada a las vértebras. Aquí atrás ya tenemos incluso un pinzamiento discal debido a esas deformidades. Entonces, eso ya nos está indicando que esta persona lleva tiempo con ese problema desarrollándose. Elena, fijémonos cómo tiene también enderezada la parte alta de la columna. Fíjate cómo también tiene pérdida de altura aquí a este nivel donde la flecha naranja nos está siempre indicando pérdida de altura del disco. Fíjate la comparación con los otros niveles vertebrales. Se está empezando ya a desarrollar artrosis. La artrosis cervical, lumbar, torácica, sobre todo lumbar y cervical, están íntimamente relacionadas con discopatías. Cuando aparece una discopatía, a la larga, sí o sí, en la mayoría de casos, va a aparecer también artrosis, deformidad vertebral. Muy bien, tenemos aquí a Karina, por ejemplo, de acuerdo a cómo también tiene enderezada la curvatura cervical, ha perdido la curvatura natural, el disco está comprimido debido a que todas tienen, están experimentando problemas discales debido a ese enderezamiento, debido a que esa compresión anterior en los discos intervertebrales va a estar deshidratando los discos. Porque recordemos que cuando hay lordosis, la curvatura cervical y lumbar, las vértebras, la columna está diseñada para apoyarse en las articulaciones interacofisarias y no en los discos intervertebrales. Este es el primer set. Pero fíjate, ves la imagen del centro, cómo ese enderezamiento de la curvatura cervical nos va a llevar con el tiempo a esto que estamos observando aquí. Nos va a llevar con el tiempo a la pérdida de altura de los discos, tal como vemos aquí, y esa deformidad artrósica, esos picos de olor o osteofitos, que no solo se van a producir en los cuerpos vertebrales, sino también en las articulaciones interacofisarias. Fíjate la diferencia entre esta de aquí, todo redondeadito, con esta de aquí, cómo el cartílago que hay entre medias se deteriora y también se generan, digamos, estas deformidades, capaces de obturar ese orificio por el que sale la raíz nerviosa. Vamos al siguiente set. ¿De acuerdo? Fíjate aquí, Carlota, Clara, Cristina, Gaby. Gaby está en rojo porque va a ser un ejemplo que vamos a ver un poco más detalladamente. Gabriela Salazar. Pero bueno, fíjate, Carlota, no nos vamos a entretener tanto como hasta ahora, pero para echar un vistazo así general, fíjate, Carlota, como tiene inversión, como también tiene discopatías, artrosis también, las flechas amarillas. Aquí también tenemos inversión de la curvatura. Tenemos inversión de la curvatura en Cristina con un problema discal. Gaby también tiene ahí discopatía, también esos piquitos que empiezan a emerger. ¿Qué más? Tenemos por aquí, fíjate en esta, tiene algo curioso, ¿verdad, Cristina? Tiene un enderezamiento de la columna y tiene este artefacto, toda esta estructura, que eso, ¿qué quiere decir? Eso es una fijación vertebral, es decir, le han operado vertebralmente para fijarle dos segmentos vertebrales, dos vértebras, porque más que probablemente o tenía una hernia discal muy severa o artrosis, que lo que hacía es comprimirle alguna raíz nerviosa y generarle una sintomatología realmente ya incapacitante. Entonces, en estos casos, se opta por realizar algún tipo de intervención quirúrgica y una de ellas es la fijación vertebral. Se separan un poco esas vértebras para que el orificio se amplíe y no se comprima las raíces nerviosas y, bueno, esto es un caso que nos podemos encontrar. Tenemos a Emma también, aquí vemos mucho más claro ya con la práctica que tenemos, que aquí tenemos buenas alturas discales, pero fijaros, estos tres segmentos de aquí, comprimidos, con signos artrósicos, todo también aquí invertida la curvatura, también con todos estos problemas discales que estamos viendo. Recordemos que todo esto son alumnos de fisio, ¿de acuerdo? Es decir, gente que entrega, digamos, se está entregada a la práctica y la cuestión es que, bueno, pues intentan hacer las cosas para que mejorar su fisiología, su estado de salud y nos encontramos con estas situaciones. Eso es, o sea, son todos profesionales o de yoga o de pilates o fisioterapeutas, médicos, que son la mayoría de nuestros alumnos. Entonces, realmente es gente muy entregada a la práctica, al ejercicio físico y veremos después, bueno, también algunos resultados después de la práctica de fisio. O sea, cuando tú has dicho del fisio, es cuando empezaron, pero hay el antes y hay el después. Eso es, tenemos dos casos que queremos enseñaros. Sí. Lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos incluso inversión de curvatura, aquí tenemos un tag, ¿de acuerdo? Por eso se ve diferente. Aquí estarían los cuerpos vertebrales. Esto de aquí es la médula, ¿de acuerdo? Y fíjate aquí donde señalamos que hay una discopatía, una pérdida de altura del disco, como tenemos una protusión, un abombamiento. Aquí sí que vemos los discos intervertebrales. Aquí tenemos este problema discal con artrosis también, justo donde está la discopatía, que es lo natural, lo normal que ocurra. Si hay rectificación, habrá problema discal y ese problema discal nos traerá artrosis. Bueno, rectificación, aquí hay inversión de la curvatura. Es que todo el mundo tiene una rectificación. Ahora veremos, ahora veremos. Sí, sí, sí. Vamos a pasar así un poquito más rápido. Fíjate, Juan, Juan sí que es el único, el único de los 52 alumnos que tiene una curvatura aceptable, lo que pasa que tiene problemas discales también en estos tres niveles de aquí, pero digamos que de todas las radiografías que nos trajeron de 52 personas, una conservaba la curvatura. Una. Una persona. Entonces tenemos aquí inversión de la curvatura, tenemos un poco invertida aquí la curvatura. Bueno, está claro que si quieres después entretenerte y poner la pausa en el vídeo para poder ver claramente que todos están o invertidos o rectificados, pues es tu opción. Nadia también la vamos a comentar luego, por eso está también en rojo, Nadia Zaragoza y Gaby Salazar. Sí que tenemos el permiso de usar sus nombres sobrecompleto. Eso es, sí, sí, totalmente, de hecho saldrán sobreimpresos, pero bueno, todo tenemos, digamos, radiografías rectificadas con vértebras cérvicas rectificadas o en inversión de la curvatura, todas, 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 todas. Dicho derecho, que decir permiso, sí, nos dieron el permiso para usar sus nombres. Eso es. Ok, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en la población general? Estamos viendo que aquí que todos nuestros alumnos que nos trajeron radiografías, casi todos menos uno, todos tienen problemas cervicales, rectificación, protusión, hereditaria. Pero la población va a estar peor, ¿no? Porque ellos son practicantes. Pues te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Fíjate, hemos hecho un amplio estudio de, digamos, de cómo está la población en general, pero dimos con esta referencia bibliográfica que es brutal, es incontestable. Fíjate, hicieron, digamos, estudiaron, es un meta-análisis, es decir, es un análisis de los estudios científicos sobre un tema en concreto. En este caso, la rectificación cervical. Un equipo de científicos se dedicaron a buscar los estudios que hay sobre la rectificación y encontraron 21 estudios sólidos. Dentro de esos 21 estudios habían 15.364 individuos, personas. Un montón. Y ojo al dato, esto es una de las cosas más importantes, asintomáticos. Es decir, gente que no tiene dolor. Nada, ni hormigueo. Más de 15.000 personas que no sufren de ningún dolor, ningún síntoma. Eso es, en una edad de alrededor de 42 años. Es una edad. Solo el 63% de los individuos tenía curvatura lordótica cervical, lo cual quiere decir que el 37% tenían rectificación o inversión de la curvatura. El 37% de la población podemos decir, extraído, digamos, de esos 21 estudios, de esas 15.000 individuos que son muchas personas, el 37% tenían rectificación o inversión de la curvatura. Fijémonos que es un estudio... Reciente. Sí, lo interesante también en este estudio es que se hizo muy recientemente, en 2018. En 2018, fíjate, hace muy pocos años. Entonces, de la población de ese estudio, esas 15.000 y pico personas, la cuestión es que el 37% tenían una alteración de la curvatura o rectificación o inversión y de nuestros alumnos, de todos los alumnos que nos trajeron radiografías cervicales, de esos 52, 51 personas habían perdido la curvatura o la tenían rectificada o la tenían invertida. Eso quiere decir que el 98% de esos alumnos tenían esa rectificación. Y sí que es una muestra relativamente pequeña, 52, pero recordemos que la mayoría eran asintomáticos y que trajeron esas radiografías con las ganas de estudiarse a sí mismos. Entonces, creo que es significativa. 52 personas no es tan pequeña la muestra. y además con nuestra propia consulta. O sea, continuamente lo vimos. No solamente en este estudio que hicimos, sino también años y años en nuestra propia consulta. Tal cual. Entonces, de esos 52, 26 tenían invertida en inversión. No sé si ahora ya no, pero al menos en el momento que se hicieron las radiografías tenían inversión de la curvatura. Es decir, la mitad más uno, más de la mitad, ya no solo rectificada, sino invertida esa curvatura. Entonces, como hemos visto, digamos, cuando tenemos una rectificación o una inversión, sobre todo cuando tenemos una inversión, esto nos va a encaminar a discopatías y a artrosis. Entonces, ¿se puede mejorar? Esa es la buena noticia, que se puede mejorar la curvatura y, por lo tanto, reducir el estrés en esos discos intervertebrales y reducir la tendencia a que esa artrosis vaya avanzando, incluso frenarla en seco. Pero antes, antes de hablar de ejercicios, de causas, vamos a poner dos casos, tanto el de Nadia como el de Gaby, para ver esos resultados con la práctica, con radiografías. Lo vamos a ver muy evidentemente. Aquí tenemos el antes y el después de Gabriela Salazar, fíjate cómo se ve claramente en esta radiografía que tienes a tu izquierda, las vértebras cervicales totalmente rectas y tres meses después, gracias a una práctica de la que hablaremos después, ha conseguido recuperar parte de la curvatura cervical. Pero son solamente tres meses. Eso es. Y hay que decir que ella tampoco siguió el plan que le dimos cien por cien. Hizo muy, muy buena parte de ella, pero no lo hizo cien por cien y estamos hablando de tres meses, que no son años de dedicación, ¿verdad? Eso es. Entonces, si se puede mejorar en tres meses, imagínate lo que se podría mejorar en seis o en doce. Y ella es profesora de yoga, abogada también. Eso es, de México. De México, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que es increíble el resultado en tres meses. Eso es. Y si esta te sorprende, espérate a ver la siguiente, la de Nadia, que se ve mucho más claro. Fíjate cómo a la izquierda tenemos esa rectificación muy significativa y fíjate tres meses después con la práctica de Fission cómo realmente ha recuperado una parte de la curvatura. Tiene más recorrido que hacer, tiene que continuar practicando para recuperar esa curvatura, pero aquí tenemos la evidencia clarísima de que a través del ejercicio físico correctamente orientado, el ejercicio terapéutico unido a la fisioterapia y a la osteopatía, podemos mejorar la estructura, la ubicación, la posición de la estructura y, por lo tanto, la funcionalidad y, por lo tanto, reducir el estrés mecánico y así reducir también, digamos, la aparición de patologías o frenarlas en seco. ¿De acuerdo? Entonces, dos ejemplos súper claros. Con el método Fission, el ejercicio terapéutico unido a la fisioterapia y osteopatía. Bueno, pues hasta aquí lo que hemos visto es una muestra del colectivo de yoga y pilates de qué es lo que pasa en la columna cervical. Hemos visto estas rectificaciones, inversiones, discopatías, artrosis. Entonces, bueno, es información súper importante, pero claro, ahora vienen las causas. ¿Qué es lo que produce? Que en la población general se produzcan las rectificaciones y este tipo de patologías que acabamos de nombrar y por qué específicamente en el colectivo de yoga y de pilates hay más, hay más rectificaciones, probablemente también en el sector de los entrenadores deportivos. Entonces, dentro de esta trilogía de vídeos, dentro de la rectificación cervical, discopatías y artrosis, vamos a pasar a continuación y el siguiente vídeo será sobre las causas. Vamos, la verdad es que me encanta la siguiente clase, sé lo que viene y va a ser súper fascinante, vas a descubrir nuevas cosas que probablemente no has tenido en cuenta en cuanto a la práctica y de nuevo, estamos hablando desde el amor y el aprecio a ese colectivo porque nosotros practicamos yoga, somos practicantes y desde hace dos décadas amamos a esa práctica, no vamos contra nadie, es simplemente para tener más conciencia en nuestra práctica y no trabajar con dogmas, sino trabajar desde el conocimiento científico con evidencias. Entonces, tienes el vídeo aquí, en la tarjeta, el siguiente vídeo, si no, te aparecerá también dentro de las sugerencias de YouTube. Nos vemos en el apartado de causas y no te lo pierdas porque después a continuación vendrá el de los ejercicios. Eso es, ¿de qué hacer? Ahí está. Vamos allá. Hasta luego.